La sangría francesa es un concepto muy sencillo, veréis en la regla que es esto de aquí arriba, que vuelvo a recordar que si hago ver regla la puedo poner o la puedo quitar, en esta regla tenemos esto de aquí, que sería el margen, que podemos cambiarlo, fijaos que sale una flecha doble, puedo cambiar el margen y hacerlo más grande o más pequeño, el margen también lo podemos cambiar desde formato página, formato página y ahí podré cambiar el margen, y estos triangulitos de aquí, estos triangulitos son la sangría francesa, sirve para hacer un margen diferente en un trozo del texto concreto, por ejemplo yo escribo algo, imaginaos que hago un párrafo y hago otro segundo párrafo y hago otro tercer párrafo, pues imaginaos que este párrafo de aquí es una cita a un texto o algo por el estilo, lo hago en cursiva, lo hago centrado y quiero que el margen sea más pequeño, es decir, que empiece más tarde y que acabe más tarde, pues cojo estos triangulitos de aquí, los pongo por aquí, cojo el triangulito de la derecha y lo pongo por acá, este triangulito de arriba me indica dónde empieza la primera línea, si empieza más tarde o empieza más temprano, voy a cambiar el alineado para que se vea mejor, ¿veis? esa primera línea empieza más a la izquierda o más tarde.